¿Qué es el trabajo de los víctimas? 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 R&D, como nadie más en el mundo. Juárez es la casa de una clase de expertos. Algunos de ellos han nacido muy bien en sus años. Adquirimos más práctica, más conocimiento y, por ende, más formas científicas de poder comprobar los homicidios y las muertes violentas. Desensitizados a la sangre, están maestrando todo desde la balística, a la analisis del cuerpo, a la dentista. Y de este grupo de expertos, un hombre ha creado algo revolucionario. Es bien sabido que en las guerras se desarrolla mucho la ciencia, la tecnología, avanza mucho. Aquí en Ciudad Juárez vivimos una situación de una guerra entre carteles de narcotráfico. Eso dejó algo positivo dentro de todo lo malo. Dr. Cardenas es un dentista fórentico en el mercado, pero ha pionido una forma de identificar los no identificados con una fórmula química que reshapia la criminología como lo sabemos. Algunos dicen que su cerveza trae a los muertos de vuelta a la vida. Bueno, con esta fórmula podemos lograr que un cadáver que esté en una etapa inicial de deshidratación o modificación pueda permitir la piel y todos los tejidos blandos permitan que vuelva a ingresar el agua y eso también permite que se pierda el aspecto negro, rígido que presenta el cadáver, devolviéndole el aspecto más próximo a lo natural o normal. Lunares pequeños, cicatrices recientes o antiguas por traumatismos o por cirugías, y tatuajes y otras características. Y las características faciales, la nariz, la boca, las orejas, recuperan casi por completo su apariencia normal. Cardenas ha creado esta solución como una manera de poner los nombres a la cantidad de cuerpos que se sienten en las escuelas mascaras alrededor de Juárez. Él ha pasado los últimos 20 años trabajando los kinks, pero fue solo cuando los cuerpos realmente comenzaron a cerrar en la morgue que el doctor fue capaz de perfectar su receta. investigué y encontré otras fórmulas que no se conocían, que estaban publicadas en libros y en revistas científicas. Entonces yo empecé a experimentar, hacer combinaciones de algunas de esas fórmulas, hasta que un día con una de esas fórmulas pude ver que uno de los dedos estaba en perfectas condiciones. Fue una sorpresa muy grande. Empecé a ser pequeño, rehydratando los dedos que mantiene en las barras de comida baby. Cuando vi que los dedos quedaban muy bien, puse una mano, y después un brazo, posteriormente una oreja, después una piel de un cuerpo que se encontró desprendida, partes. Y en una ocasión me pidieron que procesara un rostro, una cabeza y unas manos, y le propuse a la gente del Ministerio Público que decía, ¿por qué no poníamos el cuerpo completo? En este momento, él ha hecho un parque de cadaver-sized rehydrataciones, y está colocando la infraestructura para ampliar la técnica. Él obtiene una mano de aprendizadores como Iván. A sólo 25 años, Iván ya ha visto cosas que los expertos más forensicos no encuentran nunca. Se puede decir que la experiencia, o no sé cómo llamarlo, de que le he realizado la necrosurugía a dos familiares míos directos, un primo hermano y un tío abuelo. Me tocó a mí porque era el de turno, no había nadie más quien lo hiciera, entonces eso fue un poco valoroso ver a alguien con quien convivías. El trabajo con los médicos ha dado una perspectiva de la innovación de la Forensic. Iván es solo un personaje en el espectro de Forensic, para hacer nuestro trabajo alrededor del 70% más mejor, porque podemos encontrar, buscar, y incluso buscar más evidencia de ese tipo de proceso que el doctor hizo. Alejandro Hernández Cárdenas A la perfilación criminal, por ejemplo, para nosotros, la línea del tiempo, la conducta criminal, el conocimiento de la víctima. Sinceramente, lo que está logrando el doctor Alejandro Hernández Cárdenas viene a romper tabúes y viene a marcar la pauta en investigación forense. El producto del trabajo es, me pareció muy impresionante, ya que vuelve prácticamente a la vida a una persona. Le digo que en su trabajo de hidratación de los cuerpos, se ha echado unos tragos con ellos, porque está igualito, nunca cambia. Pero, a pesar de esta gloria brillante, el doctor es un hombre muy modesto. Yo creo que todos mis compañeros los puedo considerar verdaderos expertos. Lamentablemente, por un hecho que es muy triste para la ciudad. Pero ahora que la ciudad está tranquila, y que el estado en general está tranquilo, y espero que muy pronto todo el país va a poder decir que cuenta con personal muy altamente capacitado para cuando se puedan presentar, aunque sea en menor grado, hechos de violencia similares. Así que Juárez no puede ser la ciudad más violenta en el mundo, un título que se hizo recientemente como 2009. Y, en el primer día de la mañana, que se veía Dr. Cardenas en acto, en la ciudad de la ciudad de la ciudad, que Juárez todavía tiene problemas. Estudio en acto, en la ciudad de la ciudad, La escena no hubiera quedado en el lugar en 2010, en la edad de la violencia. Hoy en día, nos dicen que es casi una anomalía. En fin de la ciudad de los瞬atos de la ciudad, As the cadaveres de este grisly shootout are prepped for autopsies, across the hall, the doctor was preparing to re-hydrate a corpse. Hay que llenar el ataúd de plástico que le hemos llamado el jacuzzi Y se llena aproximadamente con 200 a 250 litros de agua tridestilada His process is patent pending, so no one quite knows what goes into it or exactly how it works This tridistilled water is the only ingredient in the solution the doctor allowed us to film We're going to track this body over the course of a week as it soaks in the doctor's solution With any luck, we'll have an idea of who this person was According to Dr. Cardenas, this man died in a hit-and-run accident here in town Authorities found his corpse in the advanced stage of what's called putrefaction After two years in a freezer, his body is now a mummy When you die, your body goes through seven stages of decomposition The doctor's work allegedly reverses two of these stages There's putrefaction, stage 5 When the proteins in your body decompose to the point that your tissue and organs begin to rot And then there's proper decomposition, stage 6 Which pulls all the remaining moisture from your body In the desert-like terrain around Juarez, this mummifies your remains Well, I don't think this thing has ever been cleaned And if you look right here, this is just a clump of skin Yeah, look at this, just splattered in blood Volté en el cuerpo hacia acá Si podemos observar que el cadáver presenta un estado de acartonamiento O sea, inicia una etapa de momificación por la deshidratación del cadáver El color de la piel se ve muy oscuro y está rígida, está dura, está dosado Adherida al hueso, parece que estuviera así, una capa muy pequeña, que fuera una persona demasiado delgada Al final de cuentas, a veces resulta que no es tan delgada, sino que toma un poquito de volumen Yo nomás coloco el cuerpo ahí, lo reviso cada, al principio, los primeros dos días, cada doce horas Porque llega un momento en que está ya en su punto preciso Si lo dejo más tiempo, puede sufrir alteraciones el cuerpo Entonces, lo que sí es, es de estar muy atento, estarlo revisando frecuentemente Y de saber observar los cambios en la piel Saber en qué momento la piel ya está sin que absorba además de líquidos Porque si llega a absorber además de líquidos, se va a dar un aspecto de estar edematizado O inflamado o hinchado Y va a cambiar el aspecto normal de la piel Entonces, tiene su momento preciso y tiene uno que está revisando frecuentemente eso Fue encontrado en un estado inicial de putrefacción Y como ha conservado por un tiempo largo, aquí en los refrigeradores Están a unas temperaturas muy bajas El frío excesivo frena la putrefacción y lo empieza a deshidratar Por eso tiene ese aspecto de momificación Al cabo de unos días, los dedos deben de estar flexibles y suaves Y se puede lograr hacer una buena impresión de esa huella dactilar Y es posible que con eso se pudiera identificar Pero además deben de aparecer características faciales La forma de su nariz, de sus labios La forma completa de su cara, de sus orejas El color perfecto de su piel Si tiene algún lunar, alguna cicatriz, algún tatuaje Debe de aparecer también, gracias a las soluciones ¿Qué exactly compelled Cardenas a perfectar su receta? Cuando yo empecé a trabajar para el servicio médico forense Yo veía que había muchos cuerpos que entraban momificados Y no los podían identificar y iban a dar a una fosa común Eso me llamó la atención, me preocupó Y también me tocó trabajar con muchos de los cuerpos de jóvenes mujeres Que aparecían víctimas de los feminicidios Y que estaban en esas condiciones En realidad eso fue lo que a mí me motivó más Las muchachas jóvenes que no eran posibles identificarlas Entonces decidí empezar a experimentar con técnicas que a mí me enseñaron Cuando yo hice la especialidad de forense ¿Qué pasa con tu solución? Agua ¿Water? Sí, son productos químicos que son muy comunes Realmente yo siempre he dicho que Yo no entiendo por qué nadie más lo ha hecho Lo que ha sucedido es que no han tenido el interés Lo que ha pasado es que no les ha impactado Como a mí me impactaba ver aquellos cuerpos de esas jóvenes Y de hombres que iban a dar a una fosa común Nomás porque no había manera de identificarlos Yo no sé por qué, es algo muy simple, muy sencillo Lamentablemente no le puedo decir más Qué más contiene Pero el elemento principal es el agua Cardenas is tight-lipped about his innovation Which isn't too surprising If his patent request is approved He stands to become the father of a new era of forensics And make quite a bit of money And yet Cardenas doesn't have the monopoly on the rehydration business Eric and forensic researchers got patent approval In 2005 for a similar chemical method for tissue rehydration A few hours west of Juárez In the same desert-like conditions that rapidly eat away at bodily remains Is the Pima County Medical Examiner's Office It's here that we meet Dr. Bruce Anderson He's a forensic anthropologist Whose lab developed a breakthrough technique For rehydrating hands for identification The longer a person is out there The less flesh is going to be there And then eventually the fear of the bones So this is not actually a bad representation of a human body From head down to the knees Dr. Anderson spends most of his time studying bones And yet if the case calls for it His lab will rehydrate body parts Primarily hands for fingerprinting We've been rehydrating fingerprints here For at least the 13 years I've been here There's a lot of folk remedies For plumping up and softening fingers Everything from a fabric softener to hot water Our technique, the PCOME technique Of using sodium hydroxide to soften up hands So the fingers can be printed But this, for our particular kind of dehydration, mummification Desiccation of the fingertips The sodium hydroxide method That I think this office developed 15, 20 years ago And now we've more or less perfected That's working for us Sodium hydroxide is a readily available inorganic compound You might know it as lye Ironically, criminals are using sodium hydroxide Not to bring evidence to light But to destroy it Perhaps the most notorious case Was that of Santiago Meza Lopez AKA the soup maker In 2009, Meza Lopez admitted to disposing the bodies Of at least 300 rival gang members In vats full of lye Sodium hydroxide might very well factor into Dr. Cardenas' work But we can really only speculate for now Would it make sense to do a full rehydration For an entire cadaver? That wouldn't make any sense Unless you were looking for tattoos or moles or scars And you had some reason to think you could do that Sodium hydroxide is very caustic But before it eats away at tissue It softens it up Makes it more pliable If we didn't monitor that every six hours or every day or so Eventually that sodium hydroxide would just dissolve the skin Eventually the bone I only ask, we visited a researcher in Juarez Who is doing full body submersions In sodium hydroxide or something else or You don't know what you're using? It's a method he's perfected I'd be very interested in seeing a photograph of what the body looks like after they rehydrated For today it has 24 hours to be immersed in the solution La cara ya empieza a tomar volumen Y ya ahorita se puede apreciar un poco de volumen La forma de la nariz La forma de los labios Y ya un poco la forma de las mejillas Las manos empiezan a adquirir un poco de flexibilidad También cambian un poquito su aspecto Como el cuerpo tiende a flotar Se le tiene que estar girando periódicamente Lo hago cada 8 o 12 horas Pero todavía es muy pronto para esperar que haya cambios significativos Probablemente para mañana o a las 72 horas Ya esté bastante En todos los cuerpos reacciona muy rápido la cara A dos o tres días la cara Los tejidos de la cara como que son más sensibles Las manos son las que tardan más Muy posiblemente porque Haya sido una persona que trabajaba haciendo trabajo rudo con sus manos Y tiene muchos callos O sea mucho tejido queratinizado Y eso es lo que me lo dificulta Sus manos todavía le faltan un poquito Tal vez uno o dos días en estar perfectamente Para lograr recuperar bien el pulpejo de los dedos o la yema Para lograr hacer una buena impresión dactilar Inclusive creo que se van a ver bien las lesiones Que fueron las que provocaron la causa de la muerte Yo todavía no puedo creer Que no se haga en otro lugar del mundo Yo todavía no puedo creer Que este trabajo no se esté haciendo en otro lado Yo pienso que por ahí alguien lo va a estar haciendo Pero tal vez no le han dado la proyección Que aquí en Ciudad Juárez ha tenido Y si no lo ha hecho otra gente en otro país En otro lugar del mundo Es porque no quieren Porque el día que sepan cómo es De sencillo Van a decir pues eso hasta yo lo pude haber hecho Y si es cierto cualquiera lo haría Para mostrarles por qué hace lo que hace Cardenas nos llevó a salir al desierto Bueno vamos ahorita saliendo de lo que es Ciudad Juárez Vamos hacia el sur Al sur de la ciudad Esta desviación es un camino de tierra Y nos lleva hacia el Panteón San Rafael Ese es un panteón del municipio Toda esta área bien extensa Es lo que se conoce como fosa común Es donde se sepultan los cuerpos De personas no identificadas Cada uno en una fosa Dentro de una bolsa de plástico No biodegradable Con una ficha de material que no se oxida Donde se les grabaron Los números que vemos en estas láminas Que dice SIEC Eso significa Sistema de ingreso y egreso de cadáveres Es un sistema computacional Donde se lleva el registro De los cadáveres que ingresan al CEMEFO Y que salen Y los que tienen estas marcas Son cuerpos que han sido inhumados recientemente Que se van a empezar a enumerar de esta manera Aquí podemos observar Los padres están preparando fosas Para inhumar un cuerpo No es demasiado profunda Porque solamente va a ser un cuerpo El que se sepulte aquí Aquí tienen tres Ya van a seguir preparando Y van en orden As we paced the aisles The doctor pointed out Both anonymous crosses And personal monuments When a body here is identified The family can then set up A memorial for their loved one Viene uno y ve esta cantidad de personas Que están sepultadas aquí sin identificar Pues si lo motiva a uno Lo inspira a trabajar más en esto Aparte que logramos Que las familias identificaran ese cuerpo Velar esos cuerpos a caja abierta Lo cual es muy importante Para mucha gente Poderse despedir de su familiar Si se les entrega el cuerpo putrefacto O momificado No lo van a poder ver los familiares Y muchas veces Al no poderlo ver O verlo y no identificarlo Tienen la duda De que realmente sea su familiar Al rehidratarlo Lo pueden ver Lo pueden llevar a una funeraria La funeraria lo puede vestir Y maquillarlo Y peinarlo Y arreglarlo bien Y lo pueden velar a caja abierta Como si acabara de fallecer En buenas condiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es mejor que estén allá De allá tomen Porque va a oler muy fuerte Definitely smells like chemicals of some sort, but also you get at like a livestock pavilion, y así como... Pero esos dos se unen juntos, químicos, pero como... fleshy... Las manos, este... todavía están duras, pero ya se puede abrir un poquito. It's not just the skin and face that appear to be coming back to life. We uncover tattoo, after tattoo, after tattoo. So what you're peeling away right here, is that a layer of skin or is that some sort of film? The lapidermis, parte de la piel. Yeah, so this brown stuff here isn't a film that's deposited since the body has been put in a jacuzzi, that's actually skin that he's rubbing away. Acá la otra pierna también trae tatuajes. And in just a few minutes here we've seen more and more tattoos coming in a really sharp relief in those... Pean, luego voy a voltear. Oh, is that what I... wow. No sé qué sea ese tatuaje, no le ayo forma. Looks like a penis. Okay. After a pretty gut-wrenching day, Dr. Cardenas invited us to his place for dinner with the family. To casa. We supplied the sushi, and at his request, a bottle of his favorite tequila. As it turns out, we'd stumbled into a house of dentists. The doctor has four children. His son is a licensed dentist. His eldest daughter is a dental surgeon. His middle daughter recently finished graduate dentistry school. And the youngest says she maybe wants to be a doctor. As for his two granddaughters, the jury's still out. Dr. Cardenas insists he didn't push any of his children into dentistry. So even though dentistry runs in the Cardenas family, none of them expressed any interest in their father's other career. But tonight, we drink. Even though I apparently have no idea how to properly enjoy good tequila. Mmm, it's good. It's good. Yeah, but you can take it. How do you see it? How do you see it? I love it. My love, the tequila is sour. It's sour. It's sour. It's sour. It's sour. It's sour. It's sour. We wound up finishing that bottle. Knowing what might be in store tomorrow, we needed it. So our corpse has been soaking for about five days now, and the time has finally come to pull the body out of the doctor's jacuzzi. We're going to go check it out and see the full scope of the doctor's patent pending process. It's going to be interesting. I'm trying to stay sort of zen about this, but I'd be lying if I said I wasn't a little bit close to vomiting already. The fingers here, I can touch. A little stiff, but spongy, life-like. Well, the body has been extracted and is laid out on a steel table. The doctor and two assistants, one of which is Avon, are cataloging all of the tattoos. There's a lot more that has since come into Sharperly in the jacuzzi. The head, this is a injury produced probably during the accident. He was atropellado. Probably this injury was produced in the attack. There's a chingosis, because there's a fracture of the body. And when it was produced, this fracture of the body and this chingosis, that indicates that he didn't die instantaneously when he was atropellado. Because if he had died very quickly, he wouldn't have produced this chingosis, even if the fracture was very large. This indicates that he had some minutes of survival. In that shoulder there's a lot of chingosis. In all this, in all this region, there's injuries in the skin, and the shoulder also. In all this, fine, right? When I saw this INSUSELAND, I was worried about the body and we threw out his room and I was worried about the body because he was in not a bad condition. I thought he didn't react enough well. I'm surprised. It was very nice. It was very nice. El médico y su equipo comenzaron a preparar las manos del cuerpo para la pintura de dedos. La pintura de dedos está lentamente, pero detrás de la análisis de la DNA es la parte más importante del proceso de ID. Si él ha estado en cárcel, estos tatuajes se los hacen en las cárceles. Y estas heridas también se las hacen frecuentemente cuando están detenidos por la necesidad de la droga. Entonces si él estuvo detenido con esto, es muy posible que se logre identificar. ¿Qué sabemos de este hombre? El hombre es probablemente un usuario que ha pasado tiempo en la cárcel, antes de que se fue detenido y quedó muerto. Desde aquí, su cuerpo se vuelve a la cárcel, mientras que el laboratorio de la cárcel por todo el evidencia que ha venido a través de la cárcel. Si encuentran un encuentro, los autoritarios se acercan a la familia de la familia. Si nada se acercan, el cuerpo de la cárcel será consiguido a la cárcel. Justo otro posto de la ciudad. Cuando el doctor y sus asistentes se abrió el jacuzzi y se cerró por el día, no podíamos dudar de la falta de su solución. Como nos dijo, los gobiernos y los laboratorios de la cárcel de todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, han interesado en lo que está haciendo. Hace aproximadamente cinco o seis años estuvo aquí un agente del FBI y le mostré unas manos que estaba yo procesando. Le interesó mucho. Dijo que le había sorprendido mucho que nunca había visto algo similar. Y posteriormente vino con otras personas también del FBI, creo que otras personas que tenían algo que ver con el ejército de Estados Unidos, que les interesaba que les diera un curso sobre cómo realizar este trabajo. Pero como ya estaba iniciado el proceso de patente y no les podía ayudar la fórmula, no se pudo llevar a cabo el curso. Y quedamos en que ya una vez que se resuelva si me otorgan o no la patente, entonces estaríamos en disponibilidad de enseñarles cómo hacerlo. El Departamento de El Paso del Departamento de El Paso confirmó que un agente visita a Cardenas en la morgue de Juárez. Pero el gobierno desplazó a ponerse en contacto con ese agente. Hoy voy a limpiarlo bien para limpiarlo y desinfectarlo. Debo dejarlo bien listo, bien limpio antes de meter otro cuerpo. Hoy voy a limpiarlo bien todo y acomodo aquí. Hasta que Cardenas se regresa a su patente, el mundo no sabrá cómo lo ha hecho lo que ha hecho, pero seguirá bringing el futuro de forensics a la vida, un cuerpo a la vez. Música 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 Música